Hola amigos, bienvenidos como siempre a Chelas Deco. Mi nombre es Cristina y en el video de hoy vamos a estar probando yerba mate hierbas del Oasis. Una yerba mate orgánica, una yerba mate que consigo cerca de casa. Estoy probando yerbitas que estoy consiguiendo por acá cerquita, pero en mis próximos videos también voy a estar probando también de las que me van compartiendo ustedes y que me están recomendando para que vaya probando. Así que próximamente van a seguir habiendo más de yerba mate orgánica, pero esta es una de las que vamos a probar hoy, el día de hoy. Contame también si la conseguís cerca del lugar donde vivís. Y bueno, sin dar más vueltas vamos a arrancar a probar esta yerbita y como acá en Chelas Deco se comparte lo mejor, ¡iniciamos! Bueno, voy a hablarles un poquito de esta yerba mate. Primero, bueno, había yerbas mate, se llama hierbas del Oasis. Es una yerba mate que hay en varios sabores también, la encontré en hierbas, pero yo me traje la común, la sin hierbas. Siempre busco probar sin hierbas simplemente la yerba mate para especificar bien su sabor, para poder compartirles mejor el sabor de la yerba mate. Por eso elijo estas, pero también hay en otros sabores, ¿sí? Es una yerba mate de origen de Misiones. Y bueno, vamos a ver qué tal yerba mate orgánica certificada dice acá. Tienen este paquetito verde, como ven acá. Esta yerba mate me salió 4.90. Esta yerba mate con palo también. Y bueno, vamos a abrir esta yerba y a mostrarles también la molienda de esta yerba mate. Bueno, para abrir fue bastante rápido, sencillo. Tienen en un paquete como de papel madera. Debe ser un paquete reciclado. Y también dice que es sin tag. Sin tag. También tiene bastante polvillo, por lo que veo. Así que bueno, ahí les muestro su molienda. Antes de que continuemos con el videíto, te invito a que te suscribas a Chuladas Deco, que actives la campanita y que no te pierdas ningún videíto. Empecemos. Como se puede observar ahí, es una yerba mate compuesta por palo, hojas finas y medianas, con bastante polvillo y con un color verde amarillento. Es una yerba mate libre de agroquímicos. Lo primero que logro así observar, ni bien abro el paquete, es que tiene bastante polvillo. Está compuesta por palos. Es una molienda media, diría yo, entre fino y hojas grandes también tiene. Pero bueno, ahora vamos a armar nuestro matecito. Les voy a mostrar primero su espumosidad. Como pueden ver ahí, esta yerba mate tiene bastante espumosidad. Bueno, lo primero que logro sentir en esta yerba mate cuando la pruebo, se siente como un leve dulzor. Y al transcurso de que la vas tomando, que vas tomando varios matecitos y vas tomando el mate, te queda un sabor bastante intenso en la boca. Tiene un sabor bastante intenso, así que podríamos decir, no es una yerba mate que al abrir se caracterice por su sabor, sino que lo primero que me di cuenta fue su polvo, el polvo de la yerba mate, que es lo que le da esa intensidad a este mate. Y también ese sabor, ¿no? Así que tiene como un pequeño dulzor, pero yo creo que ayuda también a que el sabor intenso no sea desagradable, ¿no? Es un sabor bastante intenso, el que te queda en la boca, que te queda, que te perdura mientras seguís tomando mate, bastante marcado el sabor. Así que podríamos decir que esta yerba mate se caracteriza, como vieron, por su espumosidad, que tiene bastante espumosidad, y un sabor muy intenso que te queda en la boca el sabor de la yerba mate y un pequeño, pequeño dulzor. Así que para yo, esta yerba mate podría recomendarla también para los amantes de yerbas mates intensas, a quienes les gustan los sabores un poco más fuertes, les va a gustar esta yerba mate oasis. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta devolución de esta yerbita de esta yerba mate. Obviamente si la conocés, me encantaría que me comentes en los comentarios, y si la probás a esta yerba mate, podés compartirmela también en mis redes sociales. Bueno, la pregunta de la semana va a ir, si esta yerba la encontrás en la ciudad donde vivís, contame y dejame en los comentarios, si ya la conocías, si la probaste. Esa va a ser la pregunta de la semana, decime qué te parece esta devolución, y a vos qué te pareció. Quiero que me cuentes si la probaste, qué te pareció esta yerbita. Así que bueno, los leo en los comentarios y nos estamos hablando. Un saludo para todos los que me escriben, para todos los que me preguntan, que ven los reviews de yerba mate y les gusta. Muchas gracias a todos, un beso grande para todos. Gracias por escribir, por suscribirse. Obviamente, como ya lo saben, me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok también. Y obviamente por acá, gente para quienes les interese todo el matecito y todo lo que ustedes quieran saber, me pueden encontrar acá. Solamente hay que suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún videíto de Chuladas Deco. Así que este es el review de esta semana. También, si querés, dejarme alguna recomendación, alguna yerba que te gustaría que pruebe, déjame en los comentarios porque voy a empezar a probar sus recomendaciones. Que bueno amigos, espero que les haya gustado este nuevo videíto. Y nos vemos, como siempre, en el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.